Por vicios de forma, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 781, el cual buscaba la resignación de fondos para pagos de FODES, FOMILINO II y beneficios a exveteranos y excombatientes. Ante esto, diversos diputados brindaron su postura a la decisión de la Sala. Lo único que tenemos que hacer es aceptar la resolución de la Honorable Sala de lo Constitucional. Ese ya es un hecho consumado. No tenemos más que discutir sobre ese asunto, porque siempre hemos dicho que las sentencias de la Sala se deben de cumplir al pie de la letra. Las leyes no son perfectas. Siempre hay, en este caso en particular, algún error, y este error lo está señalando la Sala, que son cuestiones meramente de forma. Lo cierto es que ahí hay un veredicto y esos veredictos se tienen que respetar. A pesar de que se acepte la resolución, para algunos diputados, la Sala de lo Constitucional no analizó el fondo de la resignación de fondos y les preocupa también la no asignación de los fondos FODES por parte del gobierno central. Es que la Sala tuvo que haberse ido más a fondo. Se fue más en la parte superficial sobre la decisión última tomada. Pero esos fondos estaban totalmente etiquetados. Tenían nombre y apellido. Se ha pisoteado la Constitución, se ha pisoteado la ley, y nosotros no entendemos cómo este país obviamente no está viendo de primera mano lo que está sucediendo. El no haberle trasladado a los alcaldes las transferencias del FODES, que son por Constitución y por ley, yo no encuentro respuesta alguna. Para los legisladores, el gobierno ha estado utilizando los fondos para compartir la pandemia de forma discrecional y se financia deuda de corto plazo para no rendirle cuentas a la Asamblea. Porque hay alrededor de 1.500 millones de dólares que la Asamblea ha aprobado que el gobierno está utilizando de manera discrecional, sin rendir cuentas de esto. Nosotros como Asamblea hemos financiado adecuadamente todo el proceso de la pandemia y la reactivación económica del país. Este gobierno ha utilizado el mecanismo de letes y setes para no venir a la Asamblea Legislativa a que se autorice el destino de los fondos. Los letes y setes han sido colocados en alrededor de 1.800 millones de dólares que le ha ingresado a la gaveta del Ministerio de Hacienda sin venir a la Asamblea Legislativa para decidir cuál es su destino. Los órganos legislativo ejecutivo se tendrán que volver a poner de acuerdo para reorientar los 354 billones de dólares y garantizar así el pago de FODES, FOMILENIO II y beneficios a exveteranos y excombatientes, informó para laprensagrafica.com, Jorge Chávez.